Eden Park en Auckland has become an historic fortress for the All Blacks. No other arena and world sport comes close to the dominance. The All Blacks have achieved here over the past 30 years. 22 de septiembre. Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda. 50.000 almas ensordecen el templo del rugby neozelandés. 9 days before, a controversial decision from the French champion Mathieu Reynald allows the All Blacks to win the first game of the Bledisloe Cup in extremis. The Negro Men are at 80 minutes to sell the 50th victory on the Wallabies. The All Blacks will win the game and will raise the title. But maybe they are about to lose a lot more in the journey. The All Blacks will win the first game of the Wallabies. Finlay Christie patea a globo. Entre la maraña de casacas doradas y negras. Que el away consigue impulsarse por encima de todos. No retiene el oval. Que acaba en manos de Sabea. Direcciona la línea de try. Un esfuerzo estéril socavado por los australianos. 50 metros atrás, en el origen de la jugada, Will Jordan está a punto de descender a los infiernos. El impacto de Kelleway sobre el hada neozelandés parece ser suficiente para que éste abandone el terreno de juego entre evidentes gestos de dolor. En un principio, es un golpe más. Pero nunca es un golpe más. ¿Por qué es tan importante Will Jordan para los All Blacks? Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras. Acompáñenme a 2021. Jordan parece adaptarse a la perfección al esquema de los All Blacks. La asociación con Mackenzie conforma una dupla que invita a soñar en la isla del helecho. A medida que los testmatches se suceden, Will Jordan deja de necesitar carta de presentación. Air Jordan ya es una realidad. Con el 14 a la espalda y desde el ala, posición a la que lo desplaza el gran momento de forma de Demian Mackenzie, Jordan no demostrará compasión ante nadie. Dos ensayos a Fiji. Otros dos a los Wallabies. Uno contra los Springboks. Y tres contra unos Estados Unidos que osaron mofarse de la jaca. Conseguirá una marca contra Irlanda. El equipo más poderoso del mundo. Y ante Gales acuñará una individualidad para el recuerdo. 15 Cups. 15 Trights. Promedio de uno por partido. Ahora que todos sabemos por qué Will Jordan es tan importante para las aspiraciones de los All Blacks, es hora de regresar a 2023. El año en el que todo cambió. Poco después de la final del Rugby Championship 2022, los All Blacks deciden liberar a Jordan de la gira por el hemisferio norte. En primera instancia alegan una dolencia en el oído interno, algo que no es ajeno para el jugador. En 2018, una lesión en el oído interno terminó convirtiéndose en una temporada en blanco para él. Mareos. Vómitos. Vértigos. Vértigos. La historia volvía a repetirse. El hermetismo con el que se trataba la condición de Jordan no parecía un buen presagio. En Nueva Zelanda insistían en descartar la teoría de la conmoción cerebral, un tema que llevaba y lleva de cabeza a la World Rugby. Semanas más tarde, un nuevo elemento se unía a la ecuación. Will Jordan sufre de unas migrañas que le impiden practicar Rugby, y le harán perderse gran parte del Super Rugby. Habrá que esperar nueve jornadas para volver a ver a Jordan en acción. En su regreso parecerá que no ha pasado ocho meses en el dique seco. En una temporada cuanto menos irregular, el regreso de Air Jordan a los campos de juego es un soplo de aire fresco para los Crusaders. No solo anotará ensayos, sino que también cumplirá un rol fundamental como fullback. Con un nuevo título del Super Rugby bajo el brazo, la verdadera prueba de fuego no tardaría en llegar. Jordan se enfundaba de nuevo el traje de gala en la segunda jornada del Rugby Championship. En frente, unos Springboks que recuperaban su pince de oro. A diferencia del rol que cumplen los Crusaders, parece que Will Jordan seguirá siendo el finalizador de los All Blacks. Aunque Boden Barrett esté lejos de ser el jugador que sacudió los cimientos del Rugby, lo cierto es que a día de hoy es más sólido que Jordan tanto en el juego al pie como en tareas defensivas. Fruto de esta creatividad, el mayor de los Barrett haría de las suyas con un magistral pasa al hueco para Jordan, que de esta forma prolongaba su idilio con la zona de marca. 22 partidos y 22 tries para el 14. A poco más de 50 días para Francia 2023, los All Blacks parecen haber recuperado su mejor versión. Este fin de semana, 10 meses después, Will Jordan regresa al escenario que marcó un antes y un después en su carrera. Esta vez, Air Jordan está más fuerte que nunca.